¿Cuál será el siguiente destino del mejor futbolista del mundo? Se acabaron las especulaciones, Messi no seguirá en el PSG. Así lo confirmó el entrenador del club, Christopher Gattier. El último partido del argentino con el equipo en el Parque de los Príncipes será el sábado 3 contra el Clermont en la Ligue 1. México tiene por primera vez a un tenista en el número 1 juvenil. Es el yucateco Rodrigo Pacheco, tiene 18 años y está a punto de disputar Roland Garros de su categoría. Platicamos con él y esto fue lo que nos dijo. Es algo como favorito de ganar el torno, sé que es un torno muy complicado pero tengo altas expectativas. Rodrigo no es el único mexicano listo para representar al país. El tri ya dio a conocer la lista de convocados para los siguientes partidos incluido el Final Four de la Nations League y la Copa Oro. Destacan Córdoba y Lainez del campeón Tigres así como Santi Jiménez que la está rompiendo en Europa. Por cierto, el Sevilla del Tecatito Corona recuperó el cetro de la Europa League. Ganó su séptimo título en la competencia al vencer en penaltis a la Roma de Mourinho.